Aprovechando la reunión que tuvo con el BID, ¿pudieron charlar sobre las obras de la calle Mitre? Que hay mucha preocupación por... No, ese es otro tema, ese es otro tema. No me entrevisté con gente que tenía que ver con eso. Pero esa obra la venimos siguiendo, estamos... Mañana viene la gente, o el jueves viene la gente de la UCF, que es la unidad que ejecuta de la provincia esa obra, y vamos a tener una reunión fuerte con eso. ¿El CDI del barrio Omega se va a habilitar? Sí, estamos trabajando muy fuerte con eso. Hemos tenido varias reuniones, también con educación, estamos buscando la mejor manera de abrirlo. Nuestra idea es poder abrirlo a partir de abril. Así que tenemos varias opciones para poder hacerlo. Queremos que abra las 8 horas, entonces estamos trabajando un plan conjunto con provincia, vamos a ver si será, todavía no lo hemos terminado. Fuimos reunidos ayer justamente para ir cerrando las cuestiones. Le falta el equipamiento, entonces entre los dos posiblemente le podamos poner el equipamiento. Y ya está prácticamente para abrirse, sí, sí, sí. Vamos a hacer la inscripción pronto, así que la gente ya va a saber. Y nuestra idea es que a fin de mes, o primero a semana de abril, esté abierto. Y lo otro que está, ya que preguntar por el CDI, el centro de salud, también nosotros ya lo conté yo hace como dos meses. Hablamos mucho con el ministro de salud, el ministro de salud nos dijo que lo recibía, que ellos habían hecho la compra de equipamiento para, más o menos para el mes de abril, que ahí se iban a hacer cargo. Los estuvimos asesorando sobre el tema de los zeppelins, porque ahí sí no hay gas, en el CDI sí hay gas. Lo estuvimos asesorando sobre el tema de los zeppelins, y armamos toda la papelería para el comodato, transferencia que le vamos a hacer a salud. Así que eso está recontra avanzado. Solamente estamos esperando que provincia reciba el equipamiento. La buena noticia que me dio el ministro es que el equipamiento es complejo y es caro, porque ahí va a haber un centro de radiología y un centro de análisis, lo cual le va a permitir a la gente del sector no tener que venir al centro para esos primeros estudios que siempre son importantes hacerse. Entonces, realmente ahí, ¿en qué estoy contento en eso? En que se puede trabajar conjuntamente con la provincia, tanto en educación como en salud, y discutir los temas. Después vamos a ver cómo nos sale en el camino, pero estamos caminando bien ahora. ¡Gracias!